Un camión cargado con una tonelada de marihuana fue asegurado la mañana de este viernes por la policía capitalina cuando circulaba en Emiliano Zapata y 16 de septiembre, Colonia San Felipe de Jesús, en Gustavo Amadero. Durante el operativo fueron detenidas cinco personas. Oscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, señalado como líder del grupo criminal La Unión Tepito, fue detenido la madrugada de este viernes en el municipio de Tolcayuca, Hidalgo, en una operación realizada por la policía y la fiscalía capitalinas en colaboración con la marina y el gobierno de Hidalgo. El Lunares fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México y escoltado en convoy hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Un trabajador de limpia perdió la vida luego de haber sido arrollado la mañana de este viernes por una unidad del Metrobús frente a la estación Tlacotal de la avenida Plutarco Elías Calles, Colonia Gabriel Ramos Millán, en Iztacalco. Según reportes, la víctima revisaba una falla en el motor de su vehículo cuando fue atropellado. Dos hombres fueron asesinados a tiros la noche del jueves en la calle Diodoro Batalla de la colonia Santa Marta, Catitla Sur, en Iztapalapa. ¡Suscríbete al canal!